Hola, buenos días, bienvenidos un día más a estos tus 365 días con Dios, 365 devocionales que estarán cambiando tu vida. Hoy quiero compartir con todos ustedes un texto de la Escritura que está en Hechos capítulo 4, verso 16 al 22. Vamos a ello. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de cuarenta años. En este texto de la Escritura podemos ver un hecho que sucedió, que le sucedió a los apóstoles, que le sucedió a Pedro y a Juan. Y ellos estaban en una situación peculiar. ¿Por qué? Porque los habían cogido presos, todo era por el milagro que ellos, que había sucedido en una persona inválida, en una persona que no podía valerse por sí misma. Y ellos quedaron atónitos, quedaron maravillados. No en sí los que los acusaban, sino las personas que estaban en medio, ¿verdad? El pueblo. Así que los principales, los sacerdotes, los que estaban allí, los fariseos, los cogieron y los metieron dentro, los metieron presos y empezaron a amenazarles. Pero ellos, a este punto es el que yo quiero llegar, ellos no cedieron a la presión, no cedieron a lo que les rodeaba, sino que lo enfrentaron. Quiero que sepas algo. Hay una guerra que se fragua en nuestras vidas siempre cuando Satanás quiere venir contra nosotros. Hay una guerra, hay una guerra espiritual que nosotros estamos viviendo nos guste o no nos gusta. Está ahí. Ahora, hay momentos en nuestra vida en la que esa guerra se traspasa al nivel natural, a nuestro nivel, al nivel en el que nosotros estamos y comenzamos a pasar por pruebas, por cosas que vienen contra nosotros. Pero hay un punto en el que tú puedes salir victorioso y es cuando tú resistes en esa guerra. Porque Satanás viene contra nosotros. Pero la Biblia dice en Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A esto quiero llegar. Resistid. Tenemos que resistid. Tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que hacer frente a lo que viene en nuestra contra. Porque aunque Satanás se quiera levantar contra nosotros, Dios está con nosotros. Pero nosotros no podemos darle la espalda. Tenemos que estar firmes, confiando en el Señor. Y eso fue lo que pasó con los apóstoles. Aquí llegaron, vinieron contra ellos, ellos les amenazaron, les azotaron y les dijeron de todo. Y cualquier otra persona a lo mejor habría temido por su vida y habría podido llegar a tirar la toalla. Pero no así con Pedro y Juan. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes a pesar de que vinieron contra ellos. Vinieron a amenazarles, vinieron a a intentar que no predicarse más el Evangelio. Y ¿sabes qué sucedió? En este momento en el que ellos resistieron, vino una unción mayor sobre Pedro y Juan. Una unción mayor viene sobre ti cuando tú te paras, te frenas y resistes al enemigo. Resistes lo que viene contra ti y le haces frente. Ahí es cuando nuestra fe es probada, pero también es cuando nosotros salimos en victoria, porque Dios está con nosotros. No temas. La Biblia dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él no se esfuerza, Él está con nosotros, Él es el que te levanta, Él es el que va a hacer que tú salgas a un nuevo nivel en tu vida. Y quiero que tú sepas, que tengas bien claro de que tienes que resistir. Resiste, no tires la toalla y vete hacia adelante, deja morar por ti. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, por todos los que están ahí, por todas esas mujeres que están ahí, que están resistiendo, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú hagas un milagro en sus vidas, que tú les des, Señor, una mayor unción para poder enfrentar todo aquello que ha querido venir contra ellos para hacerles frente, Señor. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú mandes a tus ángeles alrededor de ellos, que acampen a su alrededor, Señor, y los defiendan. Dios mío, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y les dé una doble porción de tu espíritu. Quiero animarte a que después de esa resistencia viene la victoria. Así que no tires la toalla, porque estás a las puertas de recibir una nueva unción para tu vida. Sin más, me despido y nos vemos en el siguiente devoidonal. Chao. Gracias por ver el video